Muy buenas a todos compañeros, vamos en este vídeo con la segunda parte de la séptima edición de Noticiero Ciclista. En esta ocasión trataremos todas las novedades de la última semana del mercado ciclista y del tan interesante Paris Cycling Project, además de comunicar algunas noticias de otros equipos como la Astana. Recordad que tenéis la primera parte también en el canal y estará apareciendo por ahí arriba ahora mismo. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. ¡Vamos con ello! Empezamos la sección del mercado ciclista con el rumor de que Jonathan Narvaez podría unirse a las filas del EF Education Easy Post, aunque también ha sonado el Intermarché. El ecuatoriano termina contrato este año con el Ineos y no parece haber excesivo interés por ambas partes de continuar la relación. De ser cierta su marcha al EF, estaríamos hablando de un triple movimiento desde el Ineos al equipo estadounidense, pues Narvaez se uniría a Richard Carapaz y André Amador en su nueva aventura. Vamos ahora con el propio Ineos, que estaría teniendo serias dificultades para llegar a un acuerdo de renovación con Adam Yates, al que han hecho una oferta que no alcanza sus pretensiones económicas. Yates tiene sobre la mesa otras propuestas de equipos como el Paris Cycling Project y el Bike Exchange. Un fichaje muy interesante que podrían acometer los del Ineos sería el de Connor Swift. De acuerdo a Daniel Benson, de Bellonews, el Ineos estaría a tan solo unos días de hacer oficial este fichaje, por lo que Swift abandonaría el Arkea y se uniría a su primo Ben en las filas del equipo británico. Y otro rumor que ha surgido del Ineos es el posible fichaje del joven canadiense Michael Lennard, de tan solo 18 años para las tres próximas temporadas. Daría así el salto directamente al World Tour desde Juniors, donde ha destacado este año en las filas del Team Franco Valerini. Hablando de movimientos ya confirmados, un equipo que se ha puesto a las pilas es el Lotto Sudal, pues oficializaron tres fichajes. El primero es el del campeón holandés Pascal Enghorn, que abandona el Jumbo Visma y firma con los belgas para los dos próximos años, los mismos que Arjen Levens y Nacix Passions. Ambos proceden del Wingull Power Sources y dan el salto al World Tour. El equipo refuerza así su grupo de clásicas y su componente de llano. Eso sí, tras la marcha de Steph Krass al Total Energies, el Lotto ha perdido a otro de sus escaladores, Harman Hucke, que muy posiblemente el año que viene pase a formar parte del DSM, aunque ese movimiento no está del todo confirmado. Y otro que se ha puesto manos a la obra ha sido el Jumbo Visma, que ha anunciado otros tres fichajes, además de los que vimos en Noticiero Ciclista 6.1. Estos son los de Jan Traknik, Atila Valter y Tomas Glowak. La incorporación de Traknik llevaba sonando meses y finalmente se ha hecho oficial, uniéndose el esloveno a su nuevo equipo para los dos próximos años. Una temporada más permanecerán en el Jumbo, el húngaro Atila Valter, que abandona así el grupama FDG, y el joven británico Tomas Glowak, que actualmente forma parte del equipo Como Aprendid, y ha ganado una etapa en el reciente Tour del Porvenir. Del Jumbo también hay que mencionar las renovaciones de contrato de dos de sus ciclistas, Timo Rosen por un único año y Leonard Hofstede, que ha firmado para las dos siguientes. Vamos ahora con el resto de equipos del World Tour, y empezamos con otro rumor de Daniel Benson, por el que David Decker abandonaría las filas del Jumbo Visma dirección Arkea Samsic, equipo en el que seguro que contará con muchas más oportunidades. Otro ciclista que hará un cambio de cromo la temporada que viene será Nico Denz, que ha firmado con el Bora Hansgrohe hasta el final de 2024. El ciclista alemán abandona así la estructura del DSM, tras imponerse este año en una etapa del Tour de Suiza. Y un fichaje que se me olvidó incluir en el noticiero ciclista 6.1 y puse en comentarios, es el del prometedor belga William Junior Lezerve por la estructura del Quickstep. Tras formar parte del loto Sudal Sub-23, en 2023 entrará en el equipo de desarrollo del Quickstep, el Sudal Quickstep de Bottin, y en 2024 dará el salto al equipo World Tour con el Sudal Quickstep, por lo que he decidido incluirlo en este apartado. Tenéis la rocambolesca historia que le sucedió los días previos al Tour del Porvenir y su fichaje para el Quickstep en el noticiero ciclista 6.2. Y terminamos con el Intermarché, en el que hemos de destacar las renovaciones de Hugo Page y Baptiste Plancaert. Ambos han extendido sus actuales contratos dos añitos más, por lo que Page permanecerá en el equipo hasta el final de 2025 y Plancaert hasta el final de 2024. En cuanto a equipos de segunda división, tenemos cuatro nuevos ciclistas que darán el salto profesionales. El primero de ellos es Matia Petruzzi, un nuevo fichaje de la Vardiani CSF tras los comentados en el ciclo ciclista anterior, que procede del Colpac. Tenemos también a Vincent van Gemmelen y Noah van den Branden, que tras pasar un año en el loto Sudal Sub-23 se unirán a las filas del Sport Vlanderen Valois, equipo que tendrá un nuevo patrocinador en 2023, como veremos en la sección de equipos. Y el cuarto es Alexander Salvi, que abandona el río al danés y da el paso con el Bingo, Powell Sources o Alinibruxelles. Esta temporada lo hizo bastante bien en los sprints del ZLM Tour. Los cuatro han firmado con sus nuevos equipos para las dos próximas temporadas. Del mercado de ciclismo femenino hemos de destacar dos cuestiones. El fichaje de Brody Chapman por el Trek Segafredo para los dos próximos años, que abandona la estructura de la FDG Suez Futurescope, un equipo que a su vez ha logrado la renovación de su compatriota Grace Brown, que se unió al equipo este año y ha prolongado su estancia para las dos próximas temporadas tras obtener una victoria en el Women's Tour de este año. Vamos ahora con una serie de novedades del Paris Cycling Project, el B&B de temporada. Gégon Pinot, manager del equipo, aclaró en una entrevista para Le Telegram que para la temporada que viene contarán en plantilla con 26 ciclistas, que podrían llegar a ser 28 si tienen suerte con dos fichajes. Cinco de estos ciclistas serán corredores del World Tour, estando Kess Boll y Ramon Sinkeldam ya confirmados, por lo que habrá que esperar para los otros tres. Muy posiblemente uno de ellos será Nick Schultz, y habrá que ver si a esos cinco se unirá Mark Cavendish finalmente, aunque la llegada del británico está ahora mismo en un 50-50. Pinot también comentó que le encantaría tener a Odrico Dongargo como líder del equipo femenino, que tendrá 12 ciclistas, y confesó que se quedó muy cerca de fichar a Michael Matthews, pero al final eligió renovar con el Bike Exchange, y que no traerá al joven Jean-Louis Lénis, que ha destacado este año en el calendario francés amateur. Además, el nombre principal del equipo será París, contará con un presupuesto que rondará los 15 millones, su proveedor de bicicletas será muy posiblemente BMC y no KTM, y a pesar de que abrirá una nueva sede en París, mantendrá su esencia bretona, pues la sede del equipo seguirá estando ubicada cerca de Vans, una ciudad de la Bretaña francesa. Finalmente, Pinot explicará todo el proyecto en la segunda quincena de septiembre junto a Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, por lo que tendremos que esperar un poquito para saber más información del equipo. Vamos ahora con la sección de equipos, y empezamos con el Astaná. Al parecer, desde la dirección del equipo habrían notificado a 5 de sus ciclistas de su despido inmediato por bajo rendimiento. Dos de los 5 serían el español Javier Romo y el italiano Leandro Basso. Esta información, transmitida por ProTour Cycling, procede de una filtración de alguien del Astaná, un equipo conocido por la ocasional lentitud en el pago de los salarios, que se ha dispuesto a despedir a 5 de sus corredores. Veremos qué dirá la UCI ante esto. Una noticia mucho mejor la tenemos en el anuncio de que el Bora Hansgrove ha llegado a un acuerdo de colaboración con los equipos Lotto Kern House y Tirol KTM. A través del mismo, los corredores del equipo junior del Bora, el Auto Eder, podrán ascender fácilmente a una categoría superior sin tener que dar el paso directo al Bora. Ambas escuadras de nivel continental ayudarán a desarrollar a esos jóvenes talentos y se aprovecharán de sus capacidades para obtener los mejores resultados posibles. Vamos ahora con el Sport Flander en Valois, que a partir del año que viene contará con un nuevo patrocinador principal, Gela, que sustituirá en ese papel a Valois. Como curiosidad, Gela es una marca alemana fabricante de salsas, las mejores del mundo dicen. Y terminamos este apartado de equipos con otra mala noticia, el cese de operaciones del equipo Lux al final de la temporada 2022. En esta última década, el Lux ha sido un equipo clave en el desarrollo del talento norteamericano, llevando a corredores de la talla de Brandon McNulty o Queen Simmons a los mejores conjuntos del World Tour. Y hasta aquí llega el noticiero ciclista 7.2 con el resto de novedades del mundo ciclista de esta semana. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, siempre puedes darle a like y suscribirte al canal, te agradecería mucho. ¡Hasta la próxima!